Buen día, Aguascalientes. Quiero dirigirme a toda la sociedad para reiterarles que la seguridad en el Estado no la descuidaremos ni un solo minuto. La paz y la tranquilidad de cada uno de ustedes es y seguirá siendo prioridad hasta el último día de mi gobierno. He girado instrucciones a mis colaboradores para reforzar la coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales. La seguridad no depende de una sola persona, sino de instituciones que se han consolidado a lo largo de los años. Hemos manifestado además nuestra disposición a colaborar con las autoridades federales de acuerdo a sus requerimientos. Y estuvimos ayer al tanto de la presentación del secretario Porfirio Sánchez, quien mantuvo la conducción de las corporaciones con excelentes resultados. Tengan la certeza de que estamos trabajando y vamos a mantener los niveles de seguridad a los que estamos acostumbrados en Aguascalientes. Muchas gracias. 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 Gracias.